El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aprovechando la posición estratégica de la región, sumará una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. A continuación se informa el avance de obras a 9 de noviembre de 2020. Para ampliar la capacidad operativa del puerto de Coatzacoalcos, continúa la construcción de 130 metros de muelle en dos tramos, con un avance promedio de 86.3%, lo cual permitirá un mejor acceso para la entrada y salida del comercio internacional. El dragado de construcción, que permitirá recibir buques de hasta 34 pies, tiene un avance del 5.6%. En el puerto de Salina Cruz, se han creado más de 90 elementos de concreto para el rompeolas oeste, con el cual se podrán recibir buques con calado de hasta 20 metros. Además, continúa la conformación de patios de almacenamiento para trabajos de colado y acopio. En el tramo 3 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de Mogollea Lagunas, hay un avance del 20%. Con la rehabilitación de la vía, se está generando un aumento de empleo en la sociedad ismeña y se traducirá en nuevas oportunidades. El avance total de la modernización de la vía es de 16%. En el corredor interoceánico, impulsamos un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos. Tren Maya, reporte de avances. Semana 12 de 157. En el tramo 1, destacan los avances que hicimos en los trabajos de terracería. En el tramo 2, la producción y traslado de durmientes ya asciende a 95.503 y 1960 respectivamente. En el tramo 3, llevamos a cabo el acondicionamiento de centros de acopio. Y en el tramo 4, el equipo de arqueólogos de Lina avanzó en el dictaminado y prospección de la superficie. La península de Yucatán es una zona altamente cárstica. La carsticidad es el fenómeno en que las rocas del subsuelo, como el yeso o la caliza, se disuelven por el agua y provocan cuevas, hundimientos o grietas. Con una estrategia dividida en dos etapas, estudios generales y diseño de soluciones. 1. Un equipo de geólogos y geofísicos recorren a pie cada metro de la ruta para conocer la detalle y tomar muestras de los materiales del suelo. 2. Estos materiales se acopian y son estudiados por más de 50 expertos, mismos que semaforizan los sitios que necesitarán soluciones de ingeniería especiales. 3. A partir de los estudios anteriores, se crean modelos geotécnicos de la cimentación de cada apoyo. 4. Ya en las etapas de operación y mantenimiento, daremos seguimiento al comportamiento del suelo y las estructuras en el mediano y largo plazo, para asegurar la convivencia segura del proyecto con el suelo por el que pasa. 5. Todo el proceso es acompañado por una mesa interinstitucional, compuesta por los Institutos de Ingeniería y Geofísica de la UNAM, Fonatur, Conagua y la empresa constructora ICA, junto con el equipo de expertos de la CFE. Este equipo diverso enriquecerá la toma de decisiones y cuidará la correcta implementación de cada paso. El equipo del Tren Maya reúne lo mejor de la tecnología y el conocimiento mexicano. El Tren Maya avanza.